Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el nuevo panel de detalles de sitio que tenemos en el Model Admin Center de SharePoint Online. Para ello, aquí estoy en el Model Admin Center de SharePoint Online y lo que voy a hacer es seleccionar un sitio existente. Cuando selecciono este sitio existente, para hacer el nuevo panel de detalle del sitio, tengo dos opciones, hacer clic en el nombre del sitio o bien hacer clic en el sitio que no hay. Cualquiera de las dos opciones lo que voy a hacer es que voy a mostrar lo que es el nuevo panel de detalle del sitio. Como podéis ver, el panel de detalle está organizado en cuatro secciones. La sección General, Actividad, Permisos y Políticas. Dependiendo de la sección, veremos distintas propiedades del sitio que además se pueden editar, no todas, pero si algunas. Por ejemplo, en general podemos editar el nombre del sitio, podemos cambiar su URL. Esto lo que hace es abrir un nuevo panel que nos permite cambiar su URL. Podemos cambiar la asociación del hub. Si el sitio fuese un hub, obviamente esto no se puede hacer. Podemos cambiar la cuota de almacenamiento. Y aquí tenemos unas propiedades que no se pueden cambiar. Actividad que nos muestra. No nos muestra propiedades a cambiar, pero nos muestra actividad del sitio. Por ejemplo, en este caso muestra hasta el 10 de enero, que la última actividad que tuvo lugar es el 5 de enero, que hay cuatro archivos almacenados y que el número de páginas vistas en los últimos 30 días o archivos vistos y editados, bueno, pues es este. Y este es el almacenamiento usado. Bueno, este es un sitio de prueba con poca actividad, como veis. Permisos. Permisos lo que permite es, en función del tipo de sitio, nos permite añadir o eliminar owners si estamos hablando de un sitio de grupo o bien administradores si estamos hablando de un sitio clásico o de un sitio de comunicación. Bueno, como podéis ver, podemos ver la tarjeta de contacto del usuario. Y además lo que nos permite ver es qué usuarios tenemos o grupos tenemos en cada uno de los grupos de SharePoint por defecto. Por ejemplo, si cogemos un sitio de comunicación, vais a ver que la experiencia es parecida. Es decir, si hacemos clic en la parte de permisos, al final veréis que lo que puedo hacer es jugar con los administradores del sitio. Me permite añadir nuevos administradores. Puedo tocar el primario y podemos ver los usuarios que forman parte de cada uno de los grupos. La sección Policies, ¿qué permite hacer? Como podéis ver, podemos cambiar el External Sharing, que esto lo explicaremos más en otro vídeo, ¿vale? O podemos modificar las etiquetas de sensitividad, algo que todavía no tengo operativo en mi TENAL. Fijaros además que si el sitio es un hub, lo que me permite es tocar aquí los settings del hub en esta tarjeta de contacto. Puedo cambiar lo que es el nombre del hub y puedo cambiar qué personas pueden asociar sitios al hub. Fijaros que aquí solo pueden asociar, en este caso, Juan Carlos, que es el administrador del hub, y esta persona en concreto. Es la única persona que puede asociar sitios al hub. El resto no lo van a poder. Y bueno, pues en principio ya está. Hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar lo que es el nuevo panel de detalles de sitio disponible en el modelo admin center de Sepon Online. Espero, como siempre, que el vídeo os haya resultado interesante. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!